¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Pues, yo recuerdo que en mis tiempos de primaria, los maestros nos hablaban de las siete maravillas del mundo. Y, como infantes, hasta abriamos la boquita para escucharlos y saber que en alguna parte del mundo estaban las siete maravillas del mundo. Y nos hablaban, entre otras, de los jardines colgantes de Babilonia, de las pirámides de Egipto, del coloso de Rodas. Pues bien, amigas, amigos, hoy, en la actualidad, tenemos otras siete maravillas del mundo. ¿Cuáles son esas siete maravillas del mundo? Pongan atención. Ver, mirar, una gran maravilla. Oír, oír, escuchar, otra gran maravilla. Tocar, tocar, sentir, otra gran maravilla. Saborear, mmm, una gran maravilla. Sentir, sentir, qué deliciosa maravilla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Reír, reír! ¡Otra maravilla! Amar, amar, amar sin condición al prójimo, hombre o mujer. Porque cuando amamos a un hombre es a nuestro padre, a nuestros hijos. Y cuando amamos a una mujer, lo más sublime de la vida es a la vida. Y esas son, amigas, amigos, las actuales siete maravillas del mundo. Y todos, absolutamente todos, las conocemos y, desde luego, que las hemos sentido y las hemos puesto en práctica. ¡A disfrutar de esas siete maravillas del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias,